CISA FUG ¡Comenzamos! Música Se rinde la luna en brazos del sol Jurando dulzura y eterna pasión Tú eres la luna y yo soy el sol Durmiendo en la cuna de nuestra ilusión La noche desnuda nos daba calor Pura no te quiero, envuelto en color Palabra tan pura, testigo de amor Así es nuestra vida, así es nuestro amor, nuestro amor Es una historia sin fin La noche desnuda nos daba calor Jurando en te quiero, envuelto en color Palabra tan pura, testigo de amor Así es nuestra vida, así es nuestro amor, nuestro amor Es una historia sin fin Como una noche de abril Que no voy a olvidar Oh, no Oh, no Oh, no Bueno De esta manera estamos dando inicio Comenzando con la música de Grupo Legítimo Como esta canción se llamó Historia sin fin Para dedicársela a los novios Es la melodía El tema que nos estaban pidiendo En esta noche para abrir ya directamente Con ese baile, con ese evento A la receta por aquí de Jesús María Y mi compadre A toda la gente que se vino a pasar Un bonito rato agradable Vamos a portarnos bien De lo mejor Para que esta fiesta salga A la perfección El guapango del polvorete Mi compadre ¿Nos están pidiendo por aquí de ese lado? Ah, para el chicano El tema de la chona Mi compadre También por supuesto Que nos están pidiendo Ahorita le vamos a tratar de complacer Por acá de ese lado A los caballeros Que nos están pidiendo su música Para bailar El guapango del polvorete El tema de la chona Ahorita sale Ahorita le vamos a complacer Con muchísimo gusto Mientras tanto Ahí le va otra melodía más La racita bailadora La guapangera que se vino Ahorita le vamos a llenar la pista 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 ¡Buenos amigos! 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 ¡Buenos! ¡Buenos amigos! 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 ¡Buenos! 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 Soy tirador, ya la sabes, les tiro volando Chaparrita de mi vida, por tu amor ando penando Soy tirador, ya la sabes, les tiro volando Chaparrita de mi vida, por tu amor ando penando Soy tirador, ya la sabes, les tiro en el viento Chaparrita de mi vida, te traigo en el pensamiento Soy tirador, ya la sabes, les tiro en el viento Chaparrita de mi vida, te traigo en el pensamiento Soy tirador, ya la sabes, les tiro en el suelo Chaparrita de mi vida, tú eres mi único consuelo Soy tirador, ya la sabes, les tiro en el suelo Chaparrita de mi vida, tú eres mi único consuelo Soy tirador, ya la sabes, les tiro en el pozo Chaparrita de mi vida, te traigo en el pozo Soy tirador, ya la sabes, les tiro en el pozo Chaparrita de mi vida, tú eres mi único consuelo Y aleviamos un poquito, mi primito Arribes a bailar, la música de Grupo Legítimo Arribes a bailar, la música de Grupo Legítimo Y aleviamos un poquito más para salvajearles Arribes a bailar, la música de Grupo Legítimo 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 Que bonita aquella vaquerita, la que guapa, 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 me lo va Yo quisiera meterlo en el cerro porque guapa, 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 guapa está Y ve los bebés, ocho, la pasada, besita, vamos Que bonita aquella vaquerita, la que guapa, 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 me lo va Yo quisiera meterlo en el cerro porque guapa, 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 guapa está Y un saludo con los vaqueros y le vamos a rezar la presa, saludos Que bonita aquella vaquerita, la que guapa, 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 me lo va Yo quisiera meterlo en el cerro porque guapa, 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 guapa está Y los invitamos a hablar, todo como hablar de que Jesús Varía schemo, guapa, 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 guapa Bueno, ahí quedaron los temas, la música, ritmo de guapa, guapa Y le complacimos, ahí es lo para ustedes, a la receta que nos está pidiendo por Por acá de ese lado, igualmente, sus saluditos y su música. Ahí le estamos complaciendo. El Correo del Moreño, por acá de ese lado, los compadres. Ahorita le vamos a tratar de complacer más adelante con esos temas, los corredos que tenemos en esta noche para ustedes. El Rengo, el Gallo, el Giro, entre otros. Vamos a enviarle más música. ¡Ale va a otro temita más! ¡Ale va a otro temita más! Veniría yo a las nubes que me ayudarán un poco y me dijeran por dónde volabas tú. ¡Vuela, paloma blanca, vuela! ¡Vuela, mi amor! ¡Ale va a otro temita más! ¡Ale va a otro temita más! ¡Ale va a otro temita más! Vimos felices juntos sin separarnos Fueron testigos y en un sol y en paz Solo quedaron recuerdos tristes por ser tan hecha luz Todas de un guindón, campanas de amor Paloma blanca duela Dile a mi amor Que volveré Que ya no estará tan sola Que nunca más La dejaré Que ya no estará tan sola Que nos están solicitando aquí al frente del escenario Para la racita que nos está acompañando Por allá para los herreras Le mandamos el saludito a mi primito Ahí le vamos a dedicar más de los temas Que nos están solicitando en esta noche Vamos a seguir avanzando Mi primo, tenemos más temas Ya no puedo ni empiezo a sostenerme No comprendo qué pasa conmigo Mi pobre alma suspira por verte Aunque sé que no soy tu amigo He caído tan bajo que nunca Ya jamás, ya jamás Ya jamás yo podré levantarme Ya pa' que necesito tus besos No regreses de nuevo a buscarme No regreses de nuevo a buscarme Amanece y no sé dónde estoy Donde quiera me quedo dormido Me despiertan los rayos del sol Ven a ver lo que has hecho conmigo He caído tan bajo que nunca Ya jamás yo podré levantarme Ya pa' que necesito tus besos No regreses de nuevo a buscarme Amanece y no sé dónde estoy Donde quiera me quedo dormido Me despiertan los rayos del sol Ven a ver lo que has hecho conmigo Por allá te va de complacencia mi primito Te va de complacencia para la racista Que nos está acompañando en esta ocasión Le mandamos el saludazo Por allá también para los padrinos Le mandamos el saludo para Daniel Oliva Para Israel Hernández Por allá le mandamos el saludazo Por parte de los novios de Lopita y de Martín Vamos a seguir complaciendo a toda la racista Que nos acompaña de Jesús María Pero mientras tanto le mandamos más saluditos Mi primo Tienen el corrido de Lamberto Quintero El corrido de Moreño Por allá de aquel lado Los amigos Si vuelves ahora también La loba La pica Pica me tarántula A este lado vamos a complacer Por acá de ese lado Otro día más sin verte Por acá para complacer Al novio Para Martín El novio Ahorita la vamos a tratar de empezar A los esquineras De Mirador Vivo Para allá del corrido de Juan Guerrero Ahorita la vamos a tratar de complacer Para ellos Y para toda la raza que está presente A la música de traducción Para ustedes Los apatrinitos Y para los bebés 18 Saludos Señora Zóbalo Verde Ya se le estaba secando Anoche se lo regué Y la amaneció floreando Por miedo de su coyote No bajé mi chivo al agua Del miedo que le tenía Al hijo de la guayama Quiere que lo justifique Sálgale por la veredad A ver si este nombrecito Y en el camino se queda Quiere que lo justifique Sálgale por la veredad A ver si este nombrecito Y en el camino se queda Señora Zóbalo Verde Ya se le estaba secando Anoche se lo regué Y la amaneció floreando Por miedo de su coyote No bajé mi chivo al agua Del miedo que le tenía Al hijo de la guayama No quiere que se le seque Rieguelo todos los días Para que le siga dando Florecitas de alegría No quiere que se le seque Rieguelo todos los días Para que le siga dando Florecitas de alegría Florecitas de alegría Verde, ya se le está más cerca El tema de Panchito LF1, mi primo, con mucho gusto Ahí lo vamos a complacer, para los herreros le mandamos el saludito Ahí le mandamos para toda la racita que la está acompañando En especial, para la familia Segura La familia Oliva, bienvenidos a todos y carlos Ustedes, queremos dedicarle muchos de los temas Por acá, de las grabaciones de Grupo Legítimo Nos estamos solicitando el tema de Si Quieres, mi primo Con mucho gusto, ahí lo vamos a complacer En unos segunditos más, pero mientras tanto Vamos a seguir avanzando, vamos a seguir adelante, tenemos saluditos De aquel lado, mi primo Vamos a seguir avanzando, aquí en Lamberto Quintero Mi pueblo querido El Correo del Moreño, ese para el Alexis López De los originales, sin piel de Guapangueros Lamberto Quintero, por acá de ese lado Quieren los primos, ahorita lo vamos a tratar de complacer Ah, para los compadres, dígame ¿Cómo? El Correo de Juanito, para acá para los compadres Nos están pidiendo también ese corrido Y para los novios, nos están pidiendo Otro día más sin verte para los novios Ahorita lo vamos a tratar de complacer por acá De ese lado de nuestros recién casados, que los tenemos por aquí En el escenario, para ustedes En la música de la Conexión Un día 28 de enero, como me quieres saber ya La Conexión 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 Un saludo, Carlos Junior Chacaloso, un saludo Bien, eso que quedó, mi frío Y nos están pidiendo por allá Esos temas de cumbia Quiero por ese lado un caballero El troja del mollo negro El corrido del moreño, mi frío Vamos a ver si le podemos complacer por allá A la receta que nos está pidiendo Esos temas, los corridos Y también, por supuesto Mi pueblo querido Acá para los novios Para el novio que nos está pidiendo por allá De ese lado, Martín El tema de mi pueblo querido Ahorita la vamos a tratar de complacer Con la música, con los temas Del Grupo Legítimo Lo que tenemos para ustedes en esta noche Principalmente por allá la música De grabaciones Ahorita la vamos a complacer Mi frío, ¿qué tenemos por allá de aquel lado? Mi compadre que viene a continuación André, vamos a seguir avanzando Vamos a seguir adelante Por acá de ese lado Nos está solicitando Guapanguito Mi frío, con mucho gusto Ahí la vamos a complacer En especial por allá Para la familia Oliva Para la familia Hernández Con mucho gusto Aliviamos los saludazos Esperándose la estén pasando Súper chévere Para toda la racita que por allá Recuerden, si gustan algún saludito Algún tema que traigamos En este momento del repertorio Con mucho gusto Les vamos a estar complaciendo A lo largo de toda la noche Pero mientras tanto Vamos a dedicar a otro tema Hoy me encuentro muy lejos De la tierra que me vio nacer De mis padres y de mis hermanos Y del barrio que me vio nacer Y del barrio que me vio crecer Soy de mi padre que me vio nacer En el barrio que me voy a deslizar La tristeza me hace llorar Y entre llanto parece que miro A mi pueblo y a mi dulce hogar Y también a mi madre bendita Y sin duda por mi adereza Yo asquío con todo mi ser Regresar a mi pueblo querido Y mi Dios me lo ha dado conceder Pa' morirme allá con los míos Bueno, esa canción se llamó el tema de mi pueblo querido Complaciéndole por allá a los amigos que nos estaban viendo Ese temita para ustedes Ahí quedó con muchísimo gusto Para seguir avanzando nosotros de este lado con más y más de la música De Grupo Legítimo Seguimos adelante con nuestros temas El tema de los dos vicios Por acá de este lado quieren por acá el caballero La parejita, ahorita la vamos a tratar de complacer Ese tema, el tema de los dos vicios Y corrido por allá de aquel lado Quieren guapanguitos Guapanguitos por acá los novios Ahorita la vamos a complacer enseguida Esos temas, la música para bailar Y disfrutar en esta noche A para los amigos de las cámaras Que hoy están trabajando con nosotros Igualmente por allá les enviamos los saludos enormes Para ustedes como nos Seguimos avanzando Y adelante con más de la música ¡Gracias! 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 ¡Los Contreras, el vencedor! ¡Los Contreras, el vencedor! ¡Los Vallados de Pardo! ¡Saludos! ¡Los García, el abrazo! ¡Saludos! ¡Los Vélez y los García! ¡Saludos! ¡Los Contreras, el vencedor! ¡Los Contreras! ¡Suscríbete al canal! 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 Caminan rumbo al pal tío Mariana está llorando Dicen que por su marido Pero llora de contenta Antenoche me lo dijo Que ya no aguantaba el vato Y que las quería conmigo Tiene buen conocimiento Cuento con mucha experiencia He cortado muchas flores Y las dejo satisfechas Además soy muy discreto Pues no ando de lengua suelta Un favorito desaire Nunca se lo llevo a nadie Y si le gustan pasan yo Tendré que sacrificarme En ese charquito de agua Me gustó para mojarme A los tiramos palmeros de la 57 Saludos A los originales y fieles Los bandieros Los esquineros del mirador Saludos Saludos A los DR-18 Los rojos del desacío Saludos Allá por los rojos del San Lorenzo Saludos A los galavides del socavón Los rojas del desacío Saludos 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 ¡Así le bailamos allá! ¡Saludos por los dinero de la Providencia! ¡Saludos! ¡Nuestra bienestar de Jesús María! ¡Saludito! ¡Nuestra bienestar de Jesús María! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Saludos por los amigos! ¡Saludos por los amigos! ¡Suscríbete al canal! 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 Con Marijó, con esa canción Miramos Y en los botesillos de la prensa Para el Mike El Chinapa El Chepe Y en esa canción Que no Es dedicado especialmente para Marijó Hija de nuestros festejados Por ahí le complacimos Seamos las muchachas de los ojos tristes Quieren por acá de ese lado El Ringo del Gallo Jiro Y también por allá El Correo del Moreño Con la racita pisteadora Si ustedes se la saben Nos ayudan a cantar Que bonita chaparrita China de los ojos negros Por bonita y cariñosa Mañana la vuelvo a ver Lo que sí les aseguro Y no tardan en saber El saber El saber Quién es el dueño Del amor De esa mujer Si estoy dormido O estoy despierto Todas las noches La sueño Si estoy dormido Si estoy dormido O estoy despierto Parece que la oigo hablar Lo que sí les aseguro Que me la voy a llevar A pasearla Por Jalisco Por Guerrero Soy Michoacá El saludo ahí al güero Yo hice alejarme Y por siempre olvidarte Pero con la ausencia Más te sigo amando Necesito ver otra vez Tus ojitos Besarte en la boca Y tomarte en mis brazos Y quedar dormidos De amor satisfechos Y así en tu regazo Borrar mi fracaso Quiero creerles En las noches aquellas Cuando me mirabas Con amor profundo Cuando te entregaste Llorando decías Que tan solo día Serías en el mundo Pídeme si quieres Que no me equivoque Pídeme los días De cada semana Pídeme el silencio Que no me hace falta Lo único que quieras Que nunca te vayas Pídeme la luna Para ir por ella O tal vez prefieras La rosa más bella Pide lo que quieras Pero no me pidas Que yo me olvide de ti Pídeme el regalo Más caro del mundo Yo sé que tal vez Esto te sale absurdo Pero no me pidas Cosas imposibles Cómo olvidarme de ti Cómo olvidarme de ti Es la noche perfecta Escribir tu nombre En medio de la luna Pero no me pidas Nunca esa locura Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Un saludo para los traviesos Taquicardio La rosita del gato Primo Les saludamos Por ese lado Enfrente del escenario El reino de gallo Giro Para que gire Por ese lado Los primos Un saludo para los traviesos Taquicardio Del gato Precisamente para ustedes Por ahí están Los saludos Y dice A ver En el mismo corral Para la familia Rojas Y también por supuesto Para la mamá De nuestros festejados La mamá del novio Quieren el tema Guapango del palo verde Por acá a ese lado Ahorita la vamos a Tratar de complacer En el mismo corral Dice Gracias por existir Con un saludo para Yajairas Cifuentes De parte de su novio Dice A ver Ahorita la vamos a complacer Por acá a ese lado Gracias por existir Mi compadre Bien Ahorita sale el mismo corral Ahorita la vamos a Vamos a seguir avanzando Vamos a seguir adelante Mi primito por allá Para toda la racita Que viene a bailar Que viene a zapatearle Vamos a dedicarle Más de la música Arriba del escenario Es la música De grupo legítimo En el camino De Jesús María Saludos de primo Sigo los bailes Sigo los bailes Sigo los bailes Para cotorrer Seco la banda con orden Es la que me toque Yo quiero bailar Ahorita es la que quiero Es la que quiero Para cotorrer Seco la banda con orden Es que por manera Voy a levantar Agua de las verdes Agua de las verdes Agua de las verdes De la alberde mata Yo sé que me quiere Yo sé que me quiere Yo sé que me quiere Pero ver a gatas Agua de las verdes Agua de las verdes Agua de las verdes De la alberde mata Yo sé que me quiere Yo sé que me quiere Yo sé que me quiere Pero ver a gatas En las cerradas, en los rodeos, en el jicoteo, vamos a bailar En la costumbre de la muchacha, grabar rodeos, no lo quiero Quiero más bailes, quiero más bailes, quiero más bailes hasta amanecer Con la muchacha, con la muchacha, con la muchacha, que es mi querer Agua de la Verde, 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 Agua de la Verde Un saludo para Alexis López, a los conjuntos y medio de los panqueros, salud La receta por aquí de Jesús María, salud Los trabitos, salud Yo quiero tocar un guapango que se trae en el corazón Yo quiero tocar un guapango que se trae en el corazón Un frega sabor de la banda y también de la cordión Que lo disfrute la gente de toda mi nación Que lo disfrute la gente de toda mi nación Yo quiero tocar un guapango que se trae en el corazón Yo quiero tocar un guapango que se trae en el corazón Un frega sabor de la banda y también de la cordión Pa' que lo disfrute la gente de toda mi nación Pa' que lo disfrute la gente de toda mi nación Saludos a mi primo Saludos a mi primo Saludos a los velones, compañeros del socavón Villa de Reyes Saludos Un saludo para los capítulos de Jesús María Un saludo para el socavón Saludos a mi primo Saludos para Jimmy Saludos a todos Saludos para Jimmy Flores Aquí de Casas María Vamos los auténticos Ventados Para Guapanguera, para Rodrigo Saludos Y vamos los cuidados compañeros del 57 Saludos Los guachos Flores de la presa de San Agustín Saludos A los calabines del socavón, compañeros Saludos Y vamos los amados de San Lorenzo De aquel lado Saludos 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 A los esquineros del mirador Los traviesos taquicardios del gato, compañeros Saludos Y para los oliva de la laguna Saludos 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 Y para los guachos te saldrán Y para los amados de San Lorenzo Saludos 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 La bailamos de Primo Dice Y otro con el chito Los albis de Pardo Vamos a dos Los albis de Pardo Los albis de Pardo Los albis de Pardo Vamos a dos Un saludo para los Moreno De Villa Bien le quedo Bien, vale como me decimos Quiero por acá salado El reino de Gallo Giro mi compadre Me tragué mi orgullo También por allá un primo nos estaba pidiendo esa canción Con olor a hierba Por ahí de acá al ladito para la racita que nos está acompañando A los mamados de San Lorenzo Dice para los Moreno de Villa De, bueno Los Moreno de Villa Los Locos 18 Y el Sector 9 Que están presentes por acá a este lado Acompañándonos y compadre Quiero la canción me tragué mi orgullo primo Y nos estamos citando esa melodía Con mucho gusto Ahorita la vamos a tratar de complacer Con esos temitos para seres que nos están solicitando Y también dice por acá A para los únicos originales inventados Farranderos de Jesús María Los saludamos Por allá de salito Párate mi frío ¿Dónde? Allá para los mexicos De Jesús María Vamos a ver a otro de los demás solicitados Tú has venido con tu luz a conquistarme Tú, eres linda y cariñosa como un ángel Tú, eres la mujer perfecta que yo quiero para mí Tú, has logrado enamorarme con tu risa Tú, transformaste mi tristeza en alegría Tú, me llevaste hasta el cielo con un solo beso Y te confieso Y te confieso que este amor es sincero Y que nunca había sentido nada igual Estoy seguro de que eres tú Tú, el amor es el amor de mi vida Tú, el amor es el amor de mi vida La esperanza de ser feliz nuevamente ha llegado Y el sentimiento de amor nació Un solo beso de tus labios Un saludo para José Ponce de Vía de Pozos Y para Ponce de Vía de Reyes Saludos A la amiga Alejandrina Oliva La buscan por aquí los novios El fruto de San Argo Alejandrina Oliva Saludos Sabe tú Pero que estoy Que no Me soportan el aire Y el paneguicho Me siento Tira en mi pecho que arde Y me da por llorar Las noches frías De estos tristes días Me he hecho cobarde Y si hace tarde a mis ojos quedaba Volverte a mirar Quiero pensar que tú estás Sintiendo lo mismo Y que nos vamos a salvar De caer al abismo Saber tú, pero no me pareces Un perundo vacío Y no me has que ocurrir Dios Que me llego por volverte a ver Ya no tengo ni traigo dinero Pa' seguir tomando Esta herida que traigo en el alma Me sigue sangrando Dos amigos que andaban conmigo Ya todos se fueron Y solamente me acompaña uno Que es el cantinero Cantinero Sirvabas de todo Mañana le pago Esta noche le juro Mi amigo Me pongo desfriado El borracho me dicen a diario Y a mí me critican Y es que ellos no saben Que traigo una pena maldita Ay, en la mesa del rincón Les pido por favor Me lleven la botella Quiero estar solo Aquí con mi dolor No quiero que alguien diga Que le he llorado a ella Más ni quisiera que le cuenten Que no sufro Que me ha hecho un gran favor Yo adiós Y pégase un grito mi primo Seguro estoy que se marchó Pensando que la quiero Yo fui campeón en el amor Y ahora que perdí No debe de saberlo En los amores Derrotas Por esto en que las copas Me viene a refugiar Aquí en la mesa del rincón Me lleven la botella Que no me vea en gloria Quise saborear nuevas caricias Quise amanecer en otra cama Quise escribir nuevas historias Así que la memoria me falló allá Quise sobornar mis pensamientos Quise conocer nuevos lugares Quise entregarme a otro cuerpo Con la idea tonta Con la idea tonta de olvidarte Quise ser por el juego Quise ser por el juego del mezquitar Ahí le enviamos, dice Llegado el momento Chaquita del alma Y hablar Sin mentiras A los únicos originales Mentados para que no Se sumaría, saludos Bastará mucho tiempo Pa' ver si cambiaba Y tú Ni me miras Al principio dijiste Que ya que vinieran Las días Me sentar Ir a ver a la virgen Y luego al casarlo Sería lo primero Ya se fueron las claves de nada Y llegaron los llores de mayo Y ya lo ves Me he guardado a los machos Y ese amargo dolor Me lo caigo Y hoy para los BR18 Los mamones de San Lorenzo Saludos Y su base para el copo Con mi mamá Saludos Saludos Baimame el santo niñito No sabe favorecer A la borrachó el moreno Sabrá Dios que vaya a ser Saludos a los traviesos Saludos El moreno Les gritaba Que era hombre Y no se rajaba Incumplándose a la sierra Solo a Dios Él perdonaba El moreno Les gritaba Rincando un cerco de alambre Todavía me sobra parque Bandidos y muertos de hambre El moreno Traeba parque Pero el parque no servía Y por eso en San Ignacio Lo aprendió la policía Que tú conoces a la locura La cama y un perro tenía Cada vez que la vieja rezaba Pero la cama y así le decía Una vieja que yo conocía De abajo la cama y un perro tenía Cada vez que la vieja rezaba Pero la cama y así le decía Churube Qué cosa churube Churube Qué cosa churube Qué me gusta Qué me gusta Qué me gusta Y así le decía Yo tengo a herida La pingüe Tu cara Mácarate Y te le fue Qué me gusta Qué me gusta Qué me gusta Los pobres del mirador Rosalón A los que la vida Que yo conocía De abajo la cama Yo no lo tenía Cada vez que la vieja rezaba El loro cantaba Y así le decía Una vieja que yo conocía De abajo la cama Yo no lo tenía Cada vez que la vieja rezaba El loro cantaba Y así le decía Churube Qué cosa churube Churube Qué cosa churube Qué me gusta Qué me gusta Qué me gustan Las hijas de usted De ti, marín De la pingüe Con cara De ti, te le fue Qué me gusta Qué me gusta Qué me gustan Las hijas de usted Que yo conocía De abajo la cama Yo no lo tenía Cada vez que la vieja rezaba El loro cantaba Y así le decía Una vieja que yo conocía De abajo la cama Yo no lo tenía Cada vez que la vieja rezaba El loro cantaba Y así le decía Churube Qué cosa churube Qué cosa churube Qué me gusta Qué me gusta Qué me gustan Las hijas de usted De ti, marín De la pingüe Con cara De la pingüe Que me gusta Qué me gusta Qué me gustan Las hijas de usted De la pingüe Saca tu polvorete Rájate por chinchines Se sacude ¿Qué me gusta Que me gusta El gallo Rejate por chinchines El gallo sube Saca tu polvorete Rájate por chinchines Se sacude A todos los traviesos, saludos A todos los traviesos, saludos Y ven, de la cena es la dicha que tiene el gallo Recata con chichines el gallo sufre Y ven, de la cena es la dicha que tiene el gallo Recata con chichines el gallo sufre Recata con chichines el gallo sufre Y ven, de la cena es la dicha que tiene el gallo Recata con chichines el gallo sufre Y ven, de la cena es la dicha que tiene el gallo Saludos 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 Oye colega no te asustes Cuando veas Oye colega no te asustes Cuando veas A la derecha A la derecha A la derecha Oye colega no te asustes Cuando veas No te colegas, no te asustes cuando veas A la latirán tumbando A la latirán tumbando Un suelo de mi país 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 Sí, sí, tumbando cañía Sí, sí, tumbando cañía Yo no tomo caña ni la tumba al viento La latirán migra con su movimiento Yo no tomo caña ni la tumba al viento La latirán migra con su movimiento ¡A la latirán migra con su movimiento! Bien, eso, ahí quedó por allá los compaquitos Este mal alacrán entre otros, mi compadre Quieren, eh... A ver, la roza de las flores, mi compadre, saludito Nadie es eterno, pero lo segura El toro pinto también nos está pidiendo Ahí para los García, para los Herrera Mi compadre, ¿quién es el acorrido del austero? También, por supuesto Para los Herrera, el tema de las tres tumbas Dígame, mi compadre Los PDR 18, que están por acá de ese lado Acompañándonos, un saludito Si no, por allá sin antes seguir saludando por allá A los novios, Lupita y Martín Felicidades a nuestra buena pareja De enamorados Juan Guerrero, por acá de ese lado Quiere mi primo El Rengo del Gallo Quiro También A los incomparables, Lamberto Quintero Quiere por acá de ese lado Este tema, Lamberto Quintero Cómo no, ahorita la vamos a complacer Mientras tanto, seguimos adelante Por allá seguimos avanzando Con más y más de la música Con más de Grupo Legítimo Ahí le va a esta canción Para todos los borrachos Le entregamos esto, dice así Ahí estamos, mi primo Ahí lo complacimos Allá para Los King Ranch, mi compadre La Rosa de Rodrigo Este es un saludito, mi primo Quiere por acá de ese lado Nadie es eterno en el mundo Y también La Carga Fina, mi compadre A ver si nos acordamos Por allá de ese corrido Que se llama La Carga Fina Nadie es eterno en el mundo La mamá del novio Por favor de presentarse Por allá en la barra Por bolsito, muy importante La mamá del novio La espera por allá en la barra Los niños locos Del centenario, compadre Al saludo La Rosa y la puerto Un saludito Nadie es eterno en el mundo Ni teniendo un corazón Y que tanto sientes y suspiras Por la vida y el amor Nadie es eterno en el mundo Ni teniendo un corazón Y que tanto sientes y suspiras Por la vida y el amor Todo lo acaban los años Dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda Ni la luna Ni la cruz A los locos de su noche En el sector nueve Saberás Saberás Llorarás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Por esa esquina yo le dije a mi chatita Que si me amaba que me diera su retrato Ella me dijo Para que si te amo tanto Si la muerte hoy nos puede separar Nos abrazamos Y llegaron las puertas En ese instante se escucharon tres balas Sus familiares la mataron en mis brazos Porque juraron nuestro amor es para atrás Como del rayo conteste con mi pistola Tanto a cuatro y al puñado de mi novia Cuando llegaron policías de la montada Y echando balas me pudieron desarmar Ayer la vi por la calle Quieres que creo se siente Tanto a cuatro y al puñado de mi novia Nunca pensé en el destino Un día cambiará mi suerte Tanto a cuatro y al puñado de mi novia Tanto a cuatro y al puñado de mi novia Tanto a cuatro y al puñado de mi novia Tanto a cuatro y al puñado de mi novia Tanto a cuatro y al puñado de mi novia Tanto a cuatro y al puñado de mi novia Tanto a cuatro y al puñado de mi novia Tanto a cuatro y al puñado de mi novia Tanto a cuatro y al puñado de mi novia Tanto a cuatro y al puñado de mi novia Tanto a cuatro y al puñado de mi novia Tanto a cuatro y al puñado de mi novia Tanto a cuatro y al puñado de mi novia Tanto a cuatro y al puñado de mi novia Tanto a cuatro y al puñado de mi novia Tanto a cuatro y al puñado de mi novia Tanto a cuatro y al puñado de mi novia Tanto a cuatro y al puñado de mi novia Tanto a cuatro y al puñado de mi novia Tanto a cuatro y al puñado de mi novia Tanto a cuatro y al puñado de mi novia Tanto a cuatro y al puñado de mi novia Alguno de los dos, ya esté casado Durmiendo en el hogar, equivocado Saludos a los padres, también te han preguntado Si existe alguien más, y lo has callado Tal vez, ya estamos en problema Tal vez hemos soñado, una aventura No importa los años, amor de mi vida Yo siempre te extraño Después de ti, ya no volví a ser el amor Me siento culpable, me acuesto con alguien por obligación Estoy confundido, durmiendo con ella, soñando contigo Después de ti, ya no volví a ser el amor Te juro mi vida, desde que te fuiste Ya no soy quien soy Qué tal si nos vemos y nos escondemos Qué tal si lo hacemos Por última vez Ahí va por la gente de La Presita, compadre Se saludamos a La Rosa de La Presita Les enviamos los saludos Y se van los piratas del gato con la rola del solitario Nos están pidiendo el tema del solitario Con olor a hierba, por allá los compadre Nos están pidiendo esa canción André Vamos a mandar un saludo especial por allá Para nosotras de Rodrigo Mi primito Por acá de este lado nos está solicitando El tema del toro pinto Con mucho gusto por ahí lo vamos a complacer Para La Rosita que viene a guapanguear Que viene a zapatearle En especial por allá le mandamos el saludazo Para la familia Hernández Le mandamos ese saludo Muy cordial por parte del grupo legítimo Vamos a seguir avanzando Vamos a seguir adelante con más de los temas Pero mientras tanto tenemos todavía más saluditos Mi primo Saludito para la Rosa de Rodrigo Un saludito para ese amigo padre de ahí Vamos a seguir avanzando Mi primito por allá Para la racita que anda pisteando Le vamos a dedicar más de los temas Arriba del escenario A la racita pisteadora Le aventamos esto que nos dice más o menos así Tiene una patita blanca Y rayadita la frente Es un oscuro gateado Le pusieron el cadete Yo no sé quién es su padre Pero sé que no es corriente Allá en Yuma, Colorado Por primera vez ganó Corriendo en una cuarteta De lo fino lo mejor Los dueños de una prietita Daban pesos por tostó Administrando sus fuerzas El cadete de mostrero Los dejó ir por delante Luego fue y los alcanzó Despistando los relojes La carrera les ganó Arriba rojo y su hermano Ya les fueron a pagar Unas paquitas de verdes Y un soplón dejó de hablar Voló Michel al cadete Se lo llevó a descansar A ver el traje eso El canto del gato Saludos Las ruías del río Bravo En una hacienda escondida Laurita mató a su novio Porque ella no la quería Y con otra iba a casarse No más porque las podía Hallaron dos cuerpos muertos Al fondo de una parcela Uno era el de Emilio Guerra El prometido de Estela Y el otro es de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez se vieron Ella lo mandó llamar Cariño del alma mía Tú no te puedes casar No decías que me amabas Que era cuestión de esperar Como la ven mis amigos Ahora no traigo dinero Seguirán siendo los mismos O díganme lo sincero Lo que vale es mi persona Yo sigo siendo el austero Muchos no voltean a verme Porque no tengo que darles Ni siquiera una llamada Si me perdes vas a anorarme Voy a hacer corte de caja Hasta con mi propia sangre El dinero no hace el hombre El hombre hace el dinero Puede que salga de lujo Aquel que ha nacido austero Pero sigo siendo el mismo Porque mi escuela es del cerro Salud Y yo para los Raquel Levia Reyes Salud Para Alexis López A los originales Y a los guapajeros Y a los esquineros El mirador Salud Y yo para los Raquel Salud Un saludo Para el último De Los Ángeles De la Laguna De San Vicente Salud 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 Para los muchachos En la petición norteña Saludos Saludos Se llama el hombre cortado, primo Y es para el amigo Manuel Segura, salud A los malandros de Machado, salud A los tribaleros, carranderos de Corcorón, salud Los hay físicos, balados y palos, salud Los rojos de Rautillo, salud Y es para el Ciel Ponce, la raza del Pozo, salud Vámonos aquí en crack, Juan de Rodrigo, hoy en el radio, salud Vámonos aquí en crack, Juan de Rodrigo, salud Vámonos aquí en crack, Juan de Rodrigo, salud Saludos Los BDR18 Y los tirados compañeros de los 57, salud Los originales y fieles Y los tirados compañeros de los 57, salud Un saludo para el Woody del Socavón Y para los chavalos de los compañeros de Socavón y el Reyes Y los saludo para los King Racks de Rodrigo y el Reyes Saludo Y los tirados compañeros de Rodrigo y los tirados de los 57, salud Saludos Los auténticos mentados compañeros de Rodrigo De parte de Paulina, Silva, con el Chineo de Vara, salud A los que estén en la página son los adictos al grupo legítimo, salud Y los tirados compañeros de Rodrigo y el Reyes Que vivan los novios, que vivan los novios Felicidades Lupita, felicidades Martín Y los tirados compañeros de Rodrigo y el Reyes Y los tirados compañeros de Rodrigo y el Reyes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!